Música 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 Ay perdón que se me desamarró Música Música Marica te aman, quien eres Tu quien crees que soy No, ya voy a mirar en el computador Por favor mira Como no los conozco Yo se, y acá es donde yo presento Y digo, ah listo ya Y tu quien eres, que mas Bien y tu, oye que gusto conocerte Sabes que me huele un poco como a trago No, pero a mi dame beso porque eso es tu boñero Lo de la mano Que mas Huele a trago por aqui, que te trago Ah, eso es una gorriada ahí por debajo de cuerdo No, pues así es lo que que me tomo Si Aguardientica tienes, guarito No, tengo diablo rojo Que eso también sirve para destapar cañerías Te tengo macalan o pues si eres de aguardiente Creo que eres de cariñoso o no Si, tal vez si soy de cariñoso De una Por favor Por favor un cariñoso Bien cariñoso, gracias Por favor Cariño lo que le vamos a dar A ver Uy mira saca espuma y todo esto Que es que Vino de manzana Espumoso Uy no que ni era Oiga Bueno Bienvenida, fuerte el aplauso Milena López Gracias Gracias por invitarme Wampi Estaban que se chiflaban hace rato Uy, así es Así soy yo Uy, esa Y chiflas No se chiflar pero me encantaría Marica, como es, yo también Llamemos a una garra de allá que nos explique Quien fue, quien fue uno de los que chifló Y nos enseña Venga, venga pa'ca sin pena ¿Dónde está? Ya se hicieron los locos Ahí si se cagaron del susto ¿No? Ahí si no hay nadie, no existe No, no, no Bueno, pero un segundo Acá dice que es Fanny Milena López No es Milena López Fanny Milena López Cardona Ordóñez Vélez El Fanny es tu eres algo de este teatro No, pero sabes que Yo me avergoncé alguna vez de mi Fanny Yo dije, ese nombre tan feo No, es muy Fanny Y entonces mi mamá empezó a decir Ven, pero es que Fanny es un nombre muy importante Fanny Kersman, Fanny Mickey, Fanny Lu Y yo, ah, ok, gracias ¿Cuál es la última que no? Después te cuento, Juan Fanny Lu, le faltó la Z, Fanny Luz Fanny Lu, no, realmente es Fanny Lu, sí Ah, ah, peor, ¿no? Que se quede Fanny Lu Pero buscaron su nombre artístico Y quedó Fanny Lu Sí, esa historia sí me la sé Y entonces tu nombre artístico viene siendo Milena López o Smile López Sí, exactamente El Smile El Smile me gusta más Me encanta ¿Sí, ese te gusta? Sí, suena muy plain Bueno, me parece chévere Smile López Qué bueno que te guste No, pues, mejor que el Fanny sí está Creí que no te gustaba ya nada de Vin Porque estás diciendo que Fanny Que el vicariñoso de manzana Que el guaro Que... Estaba preocupada Es verdad No he leído el resto Entonces digamos que vamos Vamos lentamente Vamos lentamente A ver con qué más Bueno, acá la cagas otra vez, ¿no? Porque dice Que naciste en el barrio Enea La Enea La Enea La Enea, o sea, eso es De ahí nace la Nea ¡Va, una Nea, piró! ¿Es de ahí? Yo creo que sí O sea, tú eres una Nea Bueno, no sé No, no sé Sí, yo soy como Yo soy del barrio La Enea Puede que sí, de ahí venga Al lado de La Enea Pero además La Enea es un barrio muy popular Entonces, tal vez ¡Ay! La Enea Sí, tal vez sí Pero la verdad no lo puedo asegurar Barrio La Enea En Manizales Eh, vos sos de La Enea Eh, soy de La Enea Eh, pirója, pita Eh, parcero Ahorita puedes conocer Algo así Algo así Suena súper raro Y súper calle Estoy como Pero además No, pero la Enea Es una mata Bueno, ya me estoy metiendo Muy como profundamente En el tema Pero son unas maticas Que encontraron ahí Cerquita del barrio Y se llaman las Eneas Si los buscan en Google También van a encontrar Y son maticas atracadoras ¿O qué? Son unas matas Que encontraron ahí En esa parte de Manizales Perdidas engalochadas ¡Ay! Oiga, no, bueno Estudiaste ingeniería de sistemas Sí, señor Muy acorde a lo que haces hoy en día ¿Qué pasó? Pero ¿sabes que sí está relacionado? Lo que pasa es que yo presentaba un programa En la universidad Que tenía que ver con tecnología Se llamaba Gente Interactiva Ahí está Entonces le enseñábamos a la gente Como a manejar Word, Excel, PowerPoint Que en esa época Que fue hace mucho tiempo La gente de mi barrio Y de mi universidad Que estudiaron en la universidad pública Pues apenas estaba accediendo a la tecnología Entonces Pública Universidad pública Marica, ¿qué piensas de eso? Hablemos un poquito del tema De la universidad pública Con todo lo que está pasando Bueno, ya les aprobaron también Otro presupuesto Y todo Y ahí van ¿Qué opinas del tema? ¿Tú crees que ese era el privilegio De pocos o O de muchos? El privilegio de pocos es estar en la universidad pública Realmente De pocos Y a mí me costó mucho trabajo Entrar a la universidad Y que muchos tengan como acceso A la universidad también Sí ¿Te parece que está bien? Claro que sí ¿Sí? Claro que sí Pero me parece la cagada Porque imagínate se nos llena esto De fanys y de todo Y que les empiece a ir bien Es que es mejor como pocos Pero hay muchos Hay fanys Hay John Freddy's ¿Hay qué? ¿Existe? Sí, claro No, pues si existe Brian Hay unos nombres bien divertidos Y exóticos Como el mío No, el fanys está del putas Sí, no A mí me encantó ¿Lo usas? Un día eres fanys Otro día eres Milena Para mi familia soy fanys Mucha gente no sabe que me llamo fanys Pero ya En este momento ya Y en algún momento de la vida Como en el colegio Me dio mucho oso Yo decía Fanny Pero es que Fanny es nombre de tía ¿Por qué me pusieron Fanny? Entonces ahí empecé a usar Y ahora eres tía Entonces ya funciona Y además tía solterona Creía yo Ah, la Fanny La Fanny es la tía solterona La que está ya rumbiándose con todos Exactamente Y yo decía No van a quedar solterona con ese nombre Pero no, ya me quedé Pocha, ok Acá dice que fuiste reina de la feria De feria de Manizales Sí, señor ¿Qué es Manizales? Oye, me sorprendes No, es que yo, marica Eres muy inculto No, pues es que yo, Bogotá A mí pregúntame Europa, weón No, pero tú sí Colombia, weón Colombia también es cultura Tú sí no pasaste por una institución educativa Y se nota No, la pasé, pero pues es que ¿Sí o no? Es bruto Es menso Perdón Es menso Marica, soy culo de rolo, weón Respeta, weón Soy como lo más ahorita, weón Y pues nada, tengo plata No necesito ser culto, weón Tengo todo el billete, weón Tengo la tula No ¿Necesitas algo más, weón? Tengo avión, chis, weón Pincas ¿Qué quieres, weón? Me he robado de todo ¡Qué horror! Mejor me tomo otro cariñoso Pero le encantó Sí, me encantó Con eso mato las cucarachas de la pica Vaya, vaya Es muy atrevido Marica, pero qué pena, no sabía Pues es que no sé, explícame un poco Si tú vea, ¿cómo se llama? ¿El de las motos? ¿Tatán Mejía? Sí, es de Manizales también Sí, ya Claro, ahora sí te ubicas No, ya me acordé, sí, sí, por Tatán O sea, como que ubiqué Ah, ok, muy bien Y hay feria allá Y hay feria de Manizales Ok Es una feria muy chévere Y está como inspirada un poco En las tradiciones españolas de Sevilla Entonces Que me imagino que conoces Sevilla No, ya, ahora sí Hago la conexión, claro Ah, ok Por Sevilla, tengo familia Ok, ok Bueno, tienes que ir a Manizales Son mejores las ferias en Sevilla No conoces Manizales ¿Cómo vas a decir si las ferias son mejores en Sevilla o en Manizales? Pero allá es donde es así Que los empujan y no sé qué mierda ¿Quién te dijo eso? A mí me dijeron que es que hay unas faldas Es que le llaman faldas a eso Sí Lo que uno levanta acá, allá es Sí, hay unas faldas Y a la gente la empujan Sí, es una ciudad con muchas faldas Con muchas lomas Sí Pero tienes que ir a conocerla Para que no quedes como un bruto delante de la gente Que no conoces Manizales Entonces, pues si quieres yo voy Eh, vamos No, me dices sí Vamos, vamos Y de una Y te untas un poco No, no, no Yo voy con ahumada Camionetica Miro la ciudad y me devuelvo Tomás Aguardientico Pastor López Bailamos Iván y sus Bambam Delicioso Iván y quién? El burro mocho Iván y sus Bambam Todos asesinos allá Bambam ¿Cómo es? Juan Pisto ¿Qué pones en Navidad? ¿Qué música pones en Navidad en tu casa? No, las de Sinatra y de Christmas Tree Y Michael Bublé Y Bublé Todo lo que tenga que ver con Navidad y de Christmas Tree Sí Pero nada de... ¿De qué me ibas a decir? No, pues los 50 de Joselito ¿No? ¿Cómo así? Iván volvió Más parrandero ¿No? Uy, eso se... Se oye todo lobo ¿No? Sí Sí Sí, sí, sí Ay, qué pesar Se está perdiendo de lo mejor de la vida No De lo mejor de ser colombiano No De la idea Guapis Déjame decirte que te falta mucho mundo Marica, entonces... No, no Mundo no Me falta viajar por Colombia Exacto Ya lo conozco Mucho mundo colombiano te hace falta Eso es verdad Reina del café Uy, sí ¿Qué debe hacer la reina del café? ¿Chupar tinto todo el día? ¿O qué hacen ahí? Uy... Este titico está bueno ¿O cómo es? Es que, ¿sabes? A mí me gustaban los reinados Siendo muy, muy joven Me gustaban los reinados Y participé en dos reinados Un reinado fue como muy anfitriona Como muy la reina del carnaval de Barranquilla Que está en todos los eventos Y está como en la apertura De los eventos más importantes Y una vez fui al reinado del café Reinado nacional del café Y allá sí toca Ponerse tanga y toda la vuelta Y hacer el desfile en traje de baño Y ese tipo de cosas No sé si sabes qué significa eso Pero pues... No, pero lo de tanga, qué delicia Sí, me imagino Me imagino... Y ya... Ya, eso fue todo ¿Pero allá es caliente o es frío? Caliente Caliente Porque es en Armenia Ah, y allá... ¿Y Armenia dónde es? Es cerca... Ni quieras en Armenia Es en Calarca Es en el eje cafetero ¿Calar qué? Calarca Marica, suena súper raro esos nombres Oye, ¿sabes dónde queda Calarca? No En el Quindío Y eso es acá también en Colombia Oye, ¿no te da pena? No, marica Pues vivo bien Hay gente que sabe un resto y está quebrada Sí Para ti se aplica... O sea, para ti aplica lo de la pena no es para... La pena es para los pobres Eso es lo que dicen a veces Que la pena es para los pobres Tal cual Que los pobres... Que la gente rica no siente pena No Ah, ok O me ves todo rojo apenado acá diciendo... Marica, el pino No, debería sentir pena Avergonzarte por bruto No, pero no, te juro que no Bueno... Antes así te estoy dando cariñoso Te deje entrar como a mi apartamento, weón No, pero me caes bien Me caes bien y es chévere mezclarse con otras clases Me parece el puto así ¿Qué? Ah, pero entonces ¿qué debe hacer la reina del café? Saludar... No, la reina del café sí Es decir... La reina de la... Comer café en tanga y... Bueno, la reina de la... La reina de la feria... Los policías ahí, está rica, está rica ¿Cómo es, weón? La reina de la feria de Sanfito La reina de la feria de Manizales es anfitriona Bueno, eso es un punto aparte La reina del café sí tiene que ir a participar Para ganar el reinado nacional del café Debe tener conocimientos de café Que yo en este momento ya olvidé todo lo que aprendí en esa época Ah, y ahora el incultoso soy yo Pero en ese momento sí estaba... Me habían educado muy bien para ganar el reinado Pero no lo gané ¿Ya? ¿Y quién ganó? En ese momento... Antioquia La señorita Antioquia ganó ¿Y qué tal estaba? Linda, linda Todavía recuerdo el nombre Karina Carvalho Hace tiempo fue ¿Karin? Karina 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 Oye, pero Carvalho es un nombre como que... Un apellido como que uno dice... No, 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 me sonaba Pero... Sí Si es de Antioquia, sin idea No, pero es gente divinamente de allá Allá también hay gente divinamente Como tú Sí, no, eso dicen Sí Te deberías conocer Ah, pero sí ¿Pero sí? Sí Gente que se viste mejor Y todo Estamos agresivos No Pero... ¿Pero qué quieres? Me has... Me has tratado mal No, te he tratado... Te trato con amor Pero pues es que no somos el mismo estrato y por eso... Guardas las distancias Sí, total, weón Eso es lo que pasa cuando yo hablo con gente de otros estratos Y digo, vamos... Digamos... Y lo he repetido muchas veces Cuando estuve con... Con otros que eran afrodescendientes Con Chucky Town Estuvo acá y... Y yo compartí con ellos Y Bombiel de... Estamos melos Y... Y eran otras razas Y yo como... Me estoy mezclando, que verga Me parece muy chévere Vas a aprender muchísimo Te felicito No, me ha... Parecido muy chévere esto O sea, mi familia que no vea esto Porque le emputa y me mandan... Ah... No, por eso... Somos... Sí, me imagino Bueno, hay pasado oscuro, ¿no? Todos tenemos un pasado oscuro No, señora, te equivocas Tú sí tienes un pasado oscuro Y te lo puedo asegurar No... Tú fuiste el de... Tú no sabes quién soy yo, ¿cierto? Sí Ah, eso es parte de tu pasado oscuro Estoy segura de eso Pero no... Pues no sabía quién era yo, weón Eso es una vergüenza Pero no sabía quién era yo Y le dije, weón, me da todo O lo mando pa'l chocó Le dije al man, weón No... Eso fue una vergüenza Todo el mundo dice, pero ¿quién es este weón? Es un... Bueno, hay momentos donde uno está tomadito, weón Pero igual... Pues yo... Soy también familia de expresidentes Entonces me ayudaron muchísimo Ah, bueno... Y ahí salí como del pedo de una Me alegra, porque pues... Sí, no, uno en esto... Lo malo de la rosca es no estar en ella, según eso Total Ok El otro día atropellé a una persona Y también me salvaron Ay, no, qué horror No, eso es lo bueno de tener familia política Que te sacan a ti No, te sacan a ti de los pedos de una Llaman a general, hey, déjeme, es familia mía Y es la verga, te lo juro Ay, no, qué horror, qué vergüenza No, vergüenza de qué Bueno, ay, avance porque... No, pero usted... No, pero usted... No me quiero quedar en esa conversación porque me da piedra Entonces... Obvio Pasado oscuro Ay, no... Tenemos, ¿cierto? Te veres, huevón, la vergüenza ¡No! No, así que el doctor Quintana... No... ¿Qué tiene que ver con el doctor Quintana? Vaya para... El doctor Quintana tuiteaba siempre el protagonista Ya Vaya para allá Sí, sí, ya voy ¡Salga para allá! Ay, atrás... Cuidado con eso, hombre Ya voy, ya voy ¡Cuidado! Acabó con la... Acabó con la... Acabó con la... Acabó con la... ¡Ay! ¡Aquí, no, no! ¡Se cayó esta bailarina! ¿Qué pasó? O sea, qué putas, huevón Dile ¿Qué pasó, hombre? ¿Quién se tira así, huevón? ¿Qué? Te bobaste No, 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 no Eh, ¿quién es tu amiga que te ayudó un resto? No, pues Le valió un huevo, se fue y todo, digo, se mató Papi, yo creí que ibas a mostrar algo que nadie había visto Eso lo vio todo el mundo Todos lo habían visto ya ¡Claro! ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué se rieron? ¡Coma mierda! ¡Alce la mano a los que ya lo habían visto! ¡Mire! ¡Un montón! No, marica El 15% del teatro No, cuando dijiste un pasado oscuro, yo dije que iré a mostrarlo Ah, no, ya le tengo, pero vamos Vamos con calma Sí, vamos con calma Hablemos un poco de esa caída ¿Qué pasó? ¿Esto es en qué? ¿Qué programa es eso? Es un programa en el que yo trabajé que se llamaba Muy Buenos Días Y tenía la mala costumbre de estar saltando y brincando y revoloteando por todo el estudio Porque además formaba parte de que el programa fuera muy entretenido Y me dio por hacer esa maniobra y el cuerpo me cogió ventaja y ¡pum! Y caí como una torta en el piso El cuerpo ¿cómo le coge ventaja al cuerpo a uno? O sea, se va toda esta masa para allá y lo bota Una teta dice, nos fuimos ¿Cómo es? ¿Cómo te cogen ventaja, huevo? No, no, no ¿Cómo que? No, 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 ya, o sea, ya entendiste ¿Ya entendiste? Sí Como que, como que las piernas me pesaban más que la cabeza, no sé Pero bueno, no, no me controlé, pon y caí como una torta y casi me mato Tengo una cicatriz y todo ¿Ah, con eso? Sí, 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 me di la pierna Pero no mire mucho, usted como que... No, te preocupes Para eso sí no tiene distinciones, ¿no? No, ahí sí Los que caigan, ¿no? Coge uno defensas también lo que decían Sí, ¿qué tal el otro? ¿Cómo haces? Cuando vas a salir con una niña más humilde del pueblo Que venga, por ejemplo, de, no sé, de Chigorodó, por ejemplo Pero es muy linda ¿Cómo así? ¿Eso es un lugar? Chigorodó O de Chinchinacaldas Chin De Chinchiná Chinchiná Pero la niña es divina, es espectacular, tiene un cuerpazo, una cara preciosa Pero pues... ¿Pero es brútica o qué? No, 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 es muy inteligente Ok Pero, pues no tiene, no sé, el estrato social que tienes tú No tiene los recursos económicos tan amplios que tienes tú, Juan ¿Qué haces? ¿Cómo sales con ella? ¿Qué pasa? Si quieres, hazte acá y yo paso a hacer el entrevistado Porque... No, pero te respondo Respóndeme, por favor Pues nada, uno le da la oportunidad ¿Sí? Uno la recoge esa noche Le hace conocer unos lugares increíbles ¿Cómo cuáles? No, no sé, lugares a los cuales no tiene acceso Y la devuelve a su casa y hasta ahí fue ¿En serio? ¿Y si te gustó mucho? No, me mata mi mamá ¿Usted qué le pasa? Juan Pablo González Pombo Sacó el González que lleva adentro O sea, es que... Sí, sí, sí Ay, Dios mío Qué paciencia la que tienen ustedes ¿Cómo hicieron para venir acá? No, yo tampoco entiendo Yo tampoco, yo no entiendo Solo se ha criticado tenaz Pero bueno Bueno, sigamos Y oye, ¿y quién era la niña al lado que no te ayudó? Bueno, ahí estaba Como que casi se mata su amiga, huevonía Ahí estaba, estaba, estaba una niña que se llama Sara Estaba Jota, que era mi jefe en ese momento Y estaba Laura, que era mi compañera de... ¿Jota es de cariño? ¿Jotita? Mira, sí, sí, sí Se llama Jorge Mario Le dicen Jota Mario Ok Pues me imagino que no lo conoces No, ni idea, no Ok Ya No conozco No, además, ¿cuántos años tienes tú? 27, ¿no? 29 29, ok Cumple, ya, acabo de cumplir Ah, eres chiquito Sí, bebé Tal vez eres un bebé Sí, pero la tengo toda, estoy forrado Pero de tus papás No, acá, también un poco ¿Pero es plata tuya o de tus papás? No, digamos que ellos la han hecho Ah, ok Eh, pero pues es como... O sea, el que está forrado es tu papá, ¿no? Tú Sí, pero él me da todo a mí Ah, ok Entonces Sí, no, los carros y todo Ah, ok, bueno Sí, no, yo no No, es que no trabajo O sea Y hay una herencia que me quedó De la cual, pues, me pago cositas Y si te casas, ¿tendrías que firmar capitulaciones? Claro, no nos quitan todo Ah, ok Y más si viene una grilla y me agarra A exprimirlo a una ¡Este hueca y se borrea! Sí, no Muy bien, muy bien Ya no te voy a preguntar nada más Tú continúa con la entrevista Pero estaba esperando Tenemos más pasados oscuros, ¿cierto? Sí Ay, veamos más pasados oscuros Sí Maricas, la verga ¡Ush! ¡Oscurísimo! Esa soy yo, mamita ¿Eso fue en el Reinado del Café? No, no, no Yo ya vivía acá en Bogotá Cuando saqué esas fotos Uy, ¿quién mandó? Eran unos vestidos ¡Ese cuerpo ya no lo tengo! ¿Dónde está? Se perdió en los buñuelos y en las empanadas ¡Cómo, hijueputas! Les he dicho que no coman buñuelos y empanadas Es que la gente No, con caviar te queda divino eso Yo sé, pero pues el chunchullo, el buñuelo, el morcillo, la empanada ¿El qué? El chunchullo, el raoña ¿Qué es salovera, huevo? ¿Y ustedes se comen eso? ¡Claro! Es delicioso Tostadito Así, crocante ¿Y chunchullo? Chunchullo ¿Y ustedes comen de eso? ¡Sí! ¡Miren, responden! ¡Sí! No sabe qué es lo exótico en la vida Lo rico de probar las comidas típicas de este país No, exótico esto Eso sí Oye, pero ¿por qué no buscaste unas fotos más recientes? ¡Pasemos, pasemos! Que es pasado oscuro Pero oscurísimo Ya no tengo ese cuerpo Ya no tengo ese cuerpo Eh, sigamos Sigamos Sigamos, sigamos, sigamos ¿Cómo sabes? Ah, eso fue cuando me fui Muy buenos días Del programa ¿Qué es? ¿A qué hora? Muy buenos días Debe ser por la mañana Sí, era Por la mañana Porque ya se acabó Me fui yo Y al año ¡Pum! Se acabó el programa Ah, o sea Gracias a ti Todo murió Todo murió O sea Dejaste a esa gente Si trabajo por tu vida No, pues es que No, pero pasó un año Pasó un año No, yo no tengo nada que ver en eso A mí, saqueme esa cola A mí Pero, ¿y por qué te fuiste De muy buenos días? Juan Piz, porque estaba buscando Nuevas oportunidades De hacer cosas en televisión Y dentro del canal RCN No lo logré O sea, insistí en muchísimas cosas Traté de hacer muchas cosas Pero no pude O sea, solamente tuve ese espacio Ahí en muy buenos días Durante seis años Y surgió una oportunidad De hacer noticias En City TV Que es que otro canal Que es otro canal Que es muy local Es muy de Bogotá Porque eres tan rollo Me sorprende que no lo conozcas No, nada Netflix y DirecTV ya Digamos que ni idea De nada No, ni idea No, qué oso Entonces Nada, por eso me fui Y estuve haciendo noticias Hace un tiempo Y delicioso Y fue muy chévere Y fue una experiencia también Súper chévere Y estilo RCN Era en este RCN, claro Sí, en RCN Estilo RCN Fue antes de muy buenos días Uy ¿Esa eres tú? Uy, no, no, no No todo tiempo pasado Fue mejor, ¿no? Yo prefiero como Uy Ey, ey, ey Ahí sí De la NEA Con toda No, me tiré Ojo, jodiendo Ojo, jodiendo Precisamente Había acabado de llegar De la NEA ¿Acabas de llegar? Claro Me había acabado de bajar Del bus Desde el Bolivariano A Bogotá Con mi cajita Y mi gallina Y mi chancleta Eh, te retiras Gracias por Como así venía Con gallina Pero venía con gallina Usted ¿Y esa es la mascota ¿Y esa es la mascota De ustedes o cómo es? Vamos Cacareta Vamos, vamos ¿Cómo es? Qué verga No, quiero saberlo todo Ya nos mezclamos Ya Solamente por darle De qué hablar Estoy diciendo que traje Gallina Caja y gallina No, realmente Pues venía Sí, venía en bus Venía buscando un sueño En Bogotá Y bueno Y se cumplieron muchos años De los que tenía Y gracias a Dios En Bogotá Se me abrieron Muchísimas puertas ¿Qué? ¿Qué pasó? Alguien grito ¿Y tú? ¿Alguien tiene? No, qué sé ¿Cómo te fue en City TV? En City TV Me fue muy bien Pero duré Solamente cuatro meses O sea Como un culo Seamos sinceros Eh Más o menos Más o menos Más o menos Es que los detalles No son tan chéveres Pero después les cuento ¿No quieres contarlos? No Era O sea Yo sentía que había Retrocedido un montón En el tiempo Me caes bien Porque como que no quieres Pero lo cuentas Pero voy a contar rápidamente No, no, no Como que había No sé si ellos están También interesados En saber esa historia Es que los estás Sí Malica Le estás imponiendo Algo al público Que no quiere No, los estratos bajos Son súper sapos Todo está Yo sí quiero saber Qué pasó No No, la verdad Es que en ese momento Yo salía de RCN Que era un canal muy grande Y empezaron a salir Como muchas oportunidades De unos contratos De unos viajes De una cantidad De cosas y de compromisos Y City Absorbía muchísimo mi tiempo Yo tenía que estar En la calle Haciendo reportería Tenía que editar Tenía que pietar Escribir, redactar Tenía que presentar Entonces Me quitaba muchísimo tiempo Y le pedí a mi jefe Que por favor Me dejara solamente Ir a presentar Que yo me comprometí A estar informada De todo lo que De todo lo que Estaba en el noticiero Y me dijo Pues que no Que no se podía Que porque eran políticas De la compañía Entonces le dije No, pues no puedo dejar pasar Otras oportunidades Que tengo por fuera Entonces trabajo Hasta el 22 de diciembre Hace un año Ya se va a cumplir Ah, pero no Tú te fuiste Sí, yo me fui Ah, no te echaron No, jamás Oye, qué renunciadera la suya Oiga Sí, qué renunciadera ¿A dónde quieres llegar? Porque te estás viendo De todos lados Ay, hace un año Que no renuncio a nada Porque estoy trabajando Independiente Y estoy muy contenta ¿Qué? No, que dijiste Estás muy contenta Entonces me quedé No, estoy contenta Estoy trabajando ¿Qué estás haciendo? Como tú Que trabajas independiente No, yo no trabajo Pero tú no haces nada No, yo vengo acá Veo el público Conozco Y ya, o sea Esto es recordado No, ya Igual la plata me entra Sí o sí De la empresa De mi papá y todo Ah, ok Digamos que esto es un hobby O sea, que para ti ¿Qué es la plata para ti? Una cosa que sale De los caderos electrónicos No, está ahí No, no sale ninguna Está en todos lados Está en todos lados Ok A mí me cae Digamos Ok Tú la trabajas Para que te caen Yo la trabajo Y mucho Y no, y mucho La gente Sí, aquí toda la gente Es trabajadora Se nota Tenaz Qué horrible trabajar Qué horrible Sí, pobrecito Sí Pobrecito Hay gente que le toca así No La verdad es que es muy raro eso Es una lástima Porque trabajando Aprendes muchas cosas Juanpi Te estás perdiendo De verdad Muchas cosas de la vida Que me da mucho pesar Que sea un niño así Pero marica Me ha ido bien así ¿Qué hacemos? ¿Estás seguro Que te ha ido bien? No, súper Marica Viajes Ya te sembritas Muchos amigos Tengo demasiados amigos Sí, te ha ido muy bien Yo les pago todo Pero tengo muchos amigos Ay, tú eres el marrano Tú eres el marrano De tus amigos ¿Cómo así? ¿De qué hablas? Después te explico Gordi Vale ¿Por gordo? ¿Qué putas? Marica Nací así Yo no te he criticado Que es que marrano Pero pues se está pagando Todo a los amigos Marrano Nada bebé Tú adelante Sigue No, yo sigo A ver ¿Qué me mandaron? A ver ¿Qué te mandaron? Oye ¿Cómo te fue en el Canal 1? En el Canal 1 me fue muy bien Me invitaron a hacer un proyecto Pero un proyecto corto Era un proyecto de seis meses Empezó Oiga, pero esto es de seis en tres De dos en uno Y ahora yo soy el huevo Aunque no trabajo O sea Pero sabes que en este momento de mi vida Después de haber trabajado Doce años en televisión Y después de haber cumplido Un horario tan estricto Como era el de Muy Buenos Días Sí estoy buscando proyectos cortos Un proyecto de tres meses Un proyecto de cuatro meses Espero que el próximo año Llegue también un proyecto corto Porque tengo muchas cosas Que hacer por fuera también Entonces quiero como Distribuir mi tiempo De esa parte ¿Qué estás haciendo? ¿Tienes como algo en Baricharas? Sí ¿Por qué? Sí, por favor Bueno, les quiero contar Que acabo de abrir un hotel Tipo glamping en Barichara Oye, pero te volviste súper rola ¿Cierto que sí? Es súper rola No, no Fue muy rola Voy a hablar paisa Bueno Eso Abrí un hotel tipo glamping En Barichara Están todos invitados Queda a tres kilómetros de Barichara Glamping Es como ¿Tú sabes que es glamping? Sí, claro Los cosuitos ¿Pero qué quiere decir la palabra glamping? Sí, los cositos que le ponen Son glamping Y para acampar Y lo pones de una manera muy play O sea, ya son top Glamping es camping Es camping con glamour El que sabe tanto de glamour Pero es que yo no acampo Es de la idea de lujos No lo conoce Pues deberías Porque esto es camping Una experiencia de camping Pero con glamour Es decir, vas a encontrar en una carpa Una cama king Muy cómoda Con servicio a la habitación Con aire Con un muy buen restaurante ¿En una carpa? En una carpa ¿Y el restaurante dentro de la carpa? No hombre ¿Pero dijiste Vivo o no huevón? O sea, gente ahí cocinándole ¿No se quema la carpa? Él es un poco menso Me da mucho pesar Y pues tenemos una sede Donde está el restaurante Y pues la idea es que Las personas Además de que tengan La experiencia del glamping Que además tiene su baño Propio cada carpa Pues pasen al restaurante Disfruten de la comida Que tenemos allí Están invitadísimos Nativo glamping Para que me sigan En Instagram Por favor Marica muy bien Me encanta que te emocionaste No, nunca No sabía de esas cosas De acampar y eso Debe ser entonces Superplay No de una Pero te gustan Los destinos de aventura Y las cosas exóticas O solamente así No, entonces mejor Sigamos con la entrevista Sí Yo nada de aventuras Sí, yo sé No, pero de una Todos súper invitados Ahí con él Ok Oye, bueno También tienes tu Tu negocio aparte ¿No? Joyas o vestidos de baño No, no, no En este momento no No, como todos Ya no No, ya no En este momento no Estoy dedicada Digamos que ¿Le duró tres meses también? No, pero pues es que Siempre fue un tema Más de hobby ¿Sabes? No fue como un negocio A mí me gusta mucho la moda Entonces como que me metí Con mis amigas A vender Alguna vez vendí aretes Alguna vez vendí vestidos de baño Pero no fue como un negocio Tan formal Como lo es el glamping Ahora pues que tiene Una junta directiva Que tiene un gerente Que tiene unos socios Que es una cosa Muchísimo más organizada Ok Estoy trabajando con redes sociales Lo que tú decías Que los famosos ahora Se venden por ¿Cómo es? ¿Por Instagram? Sí, que se venden por Instagram Sí, ustedes hacen Instastories por medias Eso, eso, eso hago yo ¿Y tú haces toda esa vaina? Sí, exactamente O sea, es que ustedes Les mandan un ponque Y es marica Tienen que ir ¿Te pagan o...? No, pero depende Es que ahorita Las compañías pagan Porque las personas Hagan publicaciones En sus redes sociales Pero cuando El negocio ya se formalizó Un poco más Antes sí se vendía muchísimo Por un cariñoso de manzana Ya no Y dijiste Oigan, cariñoso Para matar cucarachas Y tal, digamos Exacto Ya no, ya no Ya las empresas Como que han entendido La dimensión De lo que quiere ser De lo que es una persona Que está en redes sociales Que está generando contenido Y pagan por hacer eso Pues yo no soy la más De todas Pero pues estoy trabajando También por ahí Por los lados Tienes ya millones Tienes ya millones de seguidores Y todo La toteas con toda O pagaste seguidores No, no, no Los seguidores que yo tengo Los seguidores que yo tengo Definitivamente Fueron gracias a la televisión Fueron por muy buenos días Sin duda alguna O sea, si algo le agradezco A la televisión Es que me dejó Esa cantidad de seguidores Bueno, y muchas cosas más Pero sí Pero sí los seguidores Que tengo en este momento Fueron por la televisión Yo no empecé En redes sociales Y tampoco tengo YouTube Ni nada de eso ¿Tú sí? Sí, tengo un canal Me lo administra La empresa de mi papá Ok Oye, ¿te casaste? ¡No! O sea, con Andy Andrés Ardila Lo conozco Sí, sí, sí De los Ardila De los Ardila de toda la vida Claro ¿Cómo va Andy, weón? Andy, sí Le gusta Marica, aquí, weón No sabía que era la esposa de él ¿Usted qué? ¿Qué ha habido? Venga, le cambio esa mierda ¿Usted tomando? Tomando esas cochinadas Siendo la esposa de Ardilix Oye, es que Andrés Ardila Sí le gusta Sí tiene gustos exóticos Él es Él sí le gustó La niña que llegó de Manizales La paisa La del pueblo La de la Enea ¿Cómo hiciste ahí? Porque él es top, top, top No, ¿cómo hizo él? Yo estaba fresca Marica, yo lo llamaba Pero no sabía que eras tú Y le decía ¿Qué putas? ¿Quién es ese? No, pues qué pena No, le decía ¿Qué putas? ¿Cómo hace? Le llegan chanta y todo Y el man No sé, weón No se ha sido ¿Cómo ha sido? Pues es que para él Para él fue una completa aventura Él es muy rolo Lo sé Y sí, yo creo que fue una aventura total Fue muy exótico No, él es una persona muy buena Es muy lindo Es una persona que me enamoró completamente Que sí tiene una educación muy bonita Viene una familia muy linda Y me acogieron Y me acogieron Yo con mis costumbres Paisas del pueblo Y Pastor López Y el burro mocho Y el su Michael Bublé Hacemos un mix muy interesante No, súper interesante El mocho con Bublé Suena muy weird Los 50 de José No, media hora oímos los 50 de José Lito Y media hora oímos Michael Bublé ¿Y cómo te sientes tú con Bublé? Me encanta Ah, bien Me encanta Sí, no, me encanta En cambio él sí odia Pues no odia Pero no le gusta la música mía de Navidad No, y con todas las razones Es buenísima los 50 de José Lito ¿Y cuántos son? ¿Qué? Son 50 Ah, son tres Yo dije Eso es una tracalada de manes ahí cantando Son tres María Teresa ¿Bailamos? María Teresa tiene ganas de... ¿No? Pues si se toma un trago y es a bailar No, pero es que me da cariñoso el manzana Y luego me da whisky No, yo le bailo María Teresa tiene ganas de cumbanchar Cuando suena la orquesta Empieza a rebolar ¿Se siente la vega? Eso No, eso ya estuvo lo ¿El aplauso? No Eso ya estuvo muy garrinchis Dame tu mujer, José ¿Ah? Dime cuando me la... ¿Qué es eso? De Dukish ¿Te encanta el presidente? Ah, sí ¿O te encanta antes de que fuera presidente? No, pues es de familia ¿Qué? Ya dijo Sí ¿Qué? Ahí vamos súper clavándolos A todos Me entra plata de ahí No me hables de ese tema No me toquen ese vals Porque el tema de la Dian me duele ¿Cuál vals le toco? Eso es tú No me toque ese vals No me toque ese vals Porque eso de pagar impuestos Me parece la cosa más horrible Ay, sí, para ustedes eso es horrible Grandes empresas no nos va así Oye, ¿cómo va la celulitis? Acá dice que amas la celulitis Esa información me llegó ¿Que yo amo la celulitis? Sí Ninguna mujer ama la celulitis Claudia Mamón estuvo hace poco Y dijo que la amaba Y la acompañaba a todas partes ¿En serio? Pues bueno Que la Pusiste como un post Sobre el tema de la celulitis No, no, no Que la tenga Y que sí me acompaña a todas partes No quiere decir que la ame Ok Luego pues trabajo Para que las piernas se vean bonitas Bueno, es que es muy difícil La celulitis es muy difícil de manejar Es muy difícil de quitarse No se quita con nada realmente Vea que la ame Jabón rey ¿Qué? Jabón rey No Eso dicen que quita de todo O cariñoso y jabón rey Y eso vea Bendito Pero será para la ropa Porque para la celulitis ¿No? No, olvídate Bueno, acá decía que un post Donde tú invitaste como a las mujeres a Sí, no Lo que pasa es que Estamos muy acostumbrados Bueno Yo también lo he hecho Y no voy a ser como mojigata En ese sentido A criticar Somos muy criticones En muchos sentidos En muchas cosas Y estamos sentados al frente Del televisor criticando Y estamos sentados al frente Del celular criticando Y un día hice Quise hacer un experimento Y subí una foto Donde se me veía Toda la celulitis del mundo Y dije Bueno, ok Tengo celulitis Estoy trabajando en ella Pero no ha sido una tarea fácil Aquí se las estoy mostrando A ver Les doy todo el permiso del mundo Para que critiquen Hagamos este experimento A ver ¿Qué va a salir de aquí? Ah no Pues ese fue el post Más comentado de todos Y de verdad Era un experimento ¿Cómo funciona la mente De la gente Cuando de verdad Le das todo el permiso De criticar? Y se fue Y se fue Disparado en likes Y en comentarios Y bueno ¿Cuál fue así El peor comentario Que te acuerdas? No, es que Eso fue lo chévere Nadie Nadie Claro, porque como tenían El permiso De comentar Y de decir Todas las cosas feas Que quisieran Pues nadie lo hizo Todo fue como En apoyo Y diciendo Sí, seamos mujeres reales Y una Pues Ese era el experimento Y creo que funcionó De maravilla Bueno ¿Y cómo te has sentido En este nuevo rol? Casada Feliz ¿Cuándo vienen los chinos? Weón Unos ardilitas por ahí López Pero ¿Cómo van los ardilitas? Tú me dijiste Bruto Y de todo Weón O sea Pero estoy No Es que No, pero ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? No, pues estamos trabajando En el tema Estamos trabajando en el tema Llevamos tres años casados Dos de novios No mentiras Yo creo que sí Ya es tiempo Ya es tiempo Y digamos que el reloj Biológico empieza como A hacer tic-tac Tic-tac Y entonces Yo creo que el año entrante Podríamos tener Una ardilita por ahí ¿Cómo le pondrías tú A un niño Que va a tener Apellido ardila? Juan Pablo Juan Pablo Es muy común Y corriente Marica Juan Pizardila O sea Más top De los ardilas De toda la vida No, pero es que Juan Pablo No puede ser más común En la vida No sé Otra cosa Puede ser más creativo Más Abre tu mente Marica Entonces putea a mis papás Y diles que Que hicieron conmigo A mí me parece La verga el Juan Piz No, pero otro ¿No tienes un amigo Que tenga un nombre así Del putas No, entonces pongámosle Brian Como el El Brian Ardila Antonio 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 Ardila Toñito Toñito Ardélix No sé Más sonoro Más sonoro Toñiz Toñiz ¿Se llama usted? Bueno, la puede totear ahí Santiago 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 es un nombre lindo Sí Santix No, es que es con el apellido De ellos Te agradezco A no ser pues Que te metas ahí Ya te tocaría entrar Y probar pues Pero como eres menor de edad Ah, ¿tuviste novio Mucho menor que tú? Sí, yo tenía 29 y él tenía Comió colágeno ahí Pero por favor Comió pollo Mucho colágeno ¿Cuántos tenían? ¿Tú lo conoces? No, pero yo me entero Hay gente divinamente de Bogotá Y no me hablan por ningún lado Déjame decirte que si tú conoces A la gente divinamente de Bogotá Hay gente divinamente de Bogotá Más que tu esposo Más o menos ¿Y entonces qué pasó? ¿Hay mucha hueva? No No, son como de la misma gente Yo me relaciono con gente divinamente ¿Y se conocen? No, no se conocen Afortunadamente ¿Qué apellido es su nombre? ¿Lo podemos nombrar? ¡Ah! Ya Claro que lo podemos nombrar Ser un libro Además lo quiero mucho Es muy buen amigo mío Él lo amo porque Él sí lo conozco porque Bueno, primero es del moderno ¿Vean? No, pues lo conocí cuando salí del C&G Y Él tenía una banda que se llamaba Wamba Wamba, sí Wamba Él era el guitarrista de Wamba El guitarrista de Wamba 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 No, así no era la canción ¿No te sabes ni una canción de ellos? Sí, Tropipop ¿El Tropipop? Tropipop in the house ¿Te gusta? Sí, pues es nuestra música Oye, pero hay muchos del Tropipop Que salieron del moderno No, y Amigos Y Amigos Ampix Weón Yepes Tejeiro Tejeiro no era Tejus Sí, ese era Que hizo la canción conmigo Ah, claro Sí, güey, gente muy play Muy top Uy, Mauro es gente de dinamente Oye, me caes bien Toma McAllen Todo bien Bueno, ¿jugamos o qué? Hágale pues Me da miedo con este man Relajada que No, miedo ese chino Que ya iba a subirse a montar Siendo menor de edad O sea, es que de verdad Muy promiscuo el pelado A ver ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, nosotros sí creemos En tu talento fielmente Ok Y que tú te querías ir a hacer Pues cuando saliste De De muy buenos días Querías hacer como noticias serias Y todo Y presentar Bueno Serias serias no Pero pues sí, noticias Quería hacer noticias Acá tenemos noticias Ok Tenemos noticias dramáticas Bajemos el Cramix Público este Público de martes Es la verga No, es jodiendo Son chéveres Esto es un croma No es un mantel De esos de ¿Quieres que te ayude A organizar el croma? No, ahí estamos ¿Está bien? Yo tengo mi gente Ok Pero mi gente La está cagando Porque el croma Debe subir Van a rodar Cabezas hoy Y debe subir Más Obviamente Mucho más Claro, claro Pues es que Si usted trata A los empleados Como me trato A mí Marica Es lo normal En nuestro estado No quieren que se porten bien Qué horror A ti te trato Con mucho amor Por lo de Ardila Desde ahí De verdad Ah, desde ahí De verdad Bienvenida Qué horror Entonces Acá tenemos Noticias Trágicas Sí Serias Y Noticias para reírse Ok Ok Entonces las serias Hay que hacerlas Como si fueran Para cagarse de la risa Si me entienden Vale verde Ok Esas son las serias Y las de reírse Dramáticas Bueno Hay que presentarlas Tal cual Entonces esto es un noticiero Acá dice Juampis Milena Juampis Milena Juampis Eso quiere decir que Nos intercalamos Ok Sí Y yo arranco ¿Listo? ¿Cómo presenta uno? Porque yo no Uno dice Muy buenas noches Así, así Sí, lo estás haciendo muy bien Juampis News Muy buenas noches Muy buenas noches a todos los televidentes Esto es el Juampis News Donde la comedia es cosa seria Yo soy Juan Pablo González Pombo Y yo, Fanny Milena López Bienvenidos Vacas de una granja lechera En Cajicá, Cundinamarca Se encuentran en peligro Al parecer el gas metano De los eructos Y los pedos De 50 vacas Hicieron que la finca Ubicada en el canelón Explotara esa mierda Expertos aseguran Que los altos niveles Del gas Se habrían concentrado En el lugar Y en una carga eléctrica Fue el detonante Para que se produjera El estallido Según la policía local Hasta el momento Solo hay dos víctimas Una vaca Que estaba relajada Bascando pasto Y un gato Que robaba la carne De la cocina Ambos son atendidos En urgencias A esta hora Y en otras noticias Serias, serias Es que me la cagué yo Pero serias Y en otras noticias Modelo de Itagüí Fue salvada Por su prótesis Mamaria Así es Milena Se trata de Mayerli Cucunuba Quien el año pasado Ganó el récord Guinness De los implantes Mamarios Más grandes del mundo La mujer de 28 años Iba manejando Y perdió el control De su carro Estrellándose Contra un poste No llevaba puesto El cinturón de seguridad Y el airbag No funcionó Por fortuna Al relleno De sus enormes Tetas operadas Amortiguaron el impacto Y salvaron la vida Vamos a otro corte comercial Vamos a otro corte comercial Y pauta aquí ¿Esas fueron las noticias serias? Eran las de reírse Sino que yo la cagué Ok Ahora estas son Las serias Ok Estas son para reírse Perdón Espérala Leo Así es Sí, esta es la que es trágica Pero la debemos hacer chistosa Me va a costar mucho trabajo No, tú puedes Go, go, go Ya nos mezclamos Mándela En The Juampis News Siempre habrá espacio Para más información Así es Juampis Un hecho que sin duda alguna Tiene a los colombianos Bastante Bastante Consternados Volvamos a pesar Y no la caguemos Acuérdate que estas son Para cagarse de la risa Ok Oiga, oiga Sí, sí, sí En The Juampis News Siempre habrá espacio Para más información Milex Así es Juampis En un hecho que sin duda alguna Tiene a los colombianos Consternados Es la avalancha Que ha afectado A varias familias En el sur del país Se dan docenas De muertos Y damnificados No sea chistosa Se están muriendo Desde la noche Del pasado viernes La Cruz Roja Viene realizando Labores de búsqueda Y rescate De los cuerpos Atrapados Bajo escombros Lodo y rocas Qué cagada Oiga Qué cagada Juanpis El panorama Es desgarrador Los habitantes No tienen servicio Ni de luz No, sí, amarita Qué cagada Cómo hijueputas Que paguen Decenas Decenas De casas Sucumbieron Ante las fuerzas Del agua No, el hospital Te quiere decir Marica Está colapsado Solicitan con urgencia Colaboración De las personas Del resto del país Y sus donaciones De brazadas Y agua potable O sea Qué tal los gorreros Listo Acabamos esa Me fue bien Porque no son noticias Fáciles de decir Marica Pero estuvo muy bien Vamos con la segunda Noticia trágica Listo Y para terminar Y para terminar esta Ronda de noticias La policía nacional Rescata a perra Que era abusada Sexualmente Por su Según informa El hombre de 40 años Abusaba del animal De 14 meses De edad y raza Criolla En el jardín De su casa Cuando fue visto Por una de las vecinas Del sector El perro era caliente El animal Fue llevado A la clínica Veterinaria Más cercana No Mientras que El presunto Violador Fue trasladado A la fiscalidad Donde se le imputarán Cargos de maltrato animal Me está haciendo efecto Alguien se emborrachó Y muchas gracias Seguimos con más Macala Mañana Con más Información de mierda Ya eso era todo Fuerte el aplauso Milena López Me pones en unas Muy difíciles Marica Pero cheers for that ¿Cómo la pasaste? Yo sé que estuvo Difícil al comienzo Tú también me dijiste Bruto, inculto De mierda Y lo acepto No, de maravilla Muchas gracias Pero pues tengo plata O sea, no se necesitan No importa Te hervasaste rico La pasé delicioso Qué maravilla Me encantó Espero volver Marica Siempre bienvenida Con tus perritos ¿Y vas a ir a Manizales? Vamos a Lenín Ay, vamos Pero, uy, me tocaría un anillo de seguridad muy bravo No, pero voy Yo me pego el paseo Marica No, de una De una fuerte el aplauso Milena López Que estuvo con nosotros Muchas gracias A ti, Juan Piz Nos vemos Chao Marica, la verga Conocer presentadoras Y de todo Gracias Chao No se había ido Qué pena Fuerte aplauso Milena López Que estuvo con nosotros Muchas gracias Que estuvo con nosotros Que estuvo con nosotros Porque en esa fábrica ¡Suscríbete al canal!